el día 30 de noviembre tuvo lugar dos partidos amistosos en nuestra sede donde se midieron los planteles sub 20 y sub 17 del cortuloá contra los planteles de nuestra institución sócrates valencia fútbol club un amistoso donde se vivió la gran calidad de ambos equipos proyectando así con buenos ojos futuras relaciones en beneficio de ambos clubes para el crecimiento y desarrollo de jugadores con proyección al fútbol profesional y al mismo tiempo ajustando algunos detalles para lo que será la temporada de torneos nacionales 2020 donde desde años anteriores la institución viene dejando en alto el fútbol rizaraldense llegando siempre hasta instancias importantes de los torneos nacionales de fútbol y y y y y y y y